Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Periódico El Sol llamado Informe Ecomundial. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda y que es muy interesante. Vamos a hablar sobre criptomonedas y en específico sobre Bitcoin. Así que antes de comenzar el video, no olvides suscribirte al canal y compartir esta información con alguien que tú creas que le pueda interesar lo que les vamos a contar. Comencemos. ¿Por qué minar Bitcoin consume tanta energía? Resulta que las máquinas o los ordenadores especializados en minar Bitcoin se encargan todo el tiempo de realizar complejos acertijos matemáticos para poder transferir una divisa de un ordenador a otro. Y es este gran consumo de energía el que está afectando al medio ambiente causando una gran huella de dióxido de carbono. Como recompensa del proceso de minería, los mineros, como se hacen llamar, obtienen ocasionalmente una pequeña recompensa en Bitcoin. Y esta recompensa se suele asemejar un poco como a ganarse la lotería. Entonces, para aumentar sus posibilidades de ganársela, los mineros conectan diversos ordenadores, lo cual es lo que está aumentando el gasto energético en el mundo. En ese orden de ideas nos preguntamos, ¿por qué Bitcoin contamina tanto? A medida que la red crece, las tareas se hacen más difíciles y las recompensas en términos de Bitcoin se hacen más pequeñas. Lo que significa que cada vez más se necesita más potencia de computación. Y mayor potencia de computación se consigue con más ordenadores más potentes. Lo que a su vez conlleva a un mayor consumo de electricidad y a una mayor huella de CO2. Según los analistas, la creciente complejidad del sistema crea en última instancia un círculo vicioso medioambiental de aumento de precios, aumento de potencia, aumento de consumo de energía y en últimas aumento de las emisiones de CO2. Si dejamos de usar Bitcoin, ¿se resuelve el problema? Pues no. En resumidas cuentas, el Bitcoin existe porque resuelve los problemas que no podemos resolver con monedas institucionalizadas. Al ser una moneda descentralizada, autónoma, transfronteriza e incensurable, el gobierno no puede tener control sobre las transacciones que se realizan de persona a persona. Y de igual forma, si Bitcoin dejase de existir, aún existieran otras miles, cientos de criptomonedas que seguirían generando una huella de carbono en el ambiente. Si de hecho suponemos que todas las criptomonedas dejasen de existir en un futuro lejano, de igual forma la huella de carbono que estas ocupan no llega nunca a ser igual al 85% de contaminación que generan solamente 100 empresas alrededor del mundo. Si bien intentar disminuir la huella de carbono que están ocasionando las criptomonedas es muy importante, es más importante todavía que le pongamos el ojo a esas empresas que realmente están generando la mayor contaminación ambiental en nuestro planeta. Si te gustó este video y te pareció interesante la información, no olvides suscribirte aquí al canal de Periódico El Sol o leer información en www.elsolweb.tv También te invitamos a que compartas este video con otra persona que tú creas que le pueda interesar y te esperamos en la siguiente edición de Informe Ecomundial.